Que yo no soy raro, yo no soy raro, si vecino dígame Vecino me regala la clave del wifi Si me la chupa le digo Que que? Que si me la chupa le digo Pero cual es la clave? Si me la chupa le digo Me da el favor y me respeto, se cree que yo por una clave voy a ser capaz de hacer eso? Listo vecino cual es la clave? Si me lo chupa le digo Pero ya se lo chupé Así es la clave Como así que así es la clave? Pues así es, si me la chupa le digo O sea que yo lo chupé en vano Usted vino acá todo a regalar, yo que puedo hacer vecino? Ya man There's no need to feel down